El Comité Organizativo de la Feria Nacional de la Tierra ya se encuentra en preparativos para desarrollar la edición número 21 que se llevará a cabo en los próximos meses, pero que es un trabajo arduo, así confirmó su presidente Mario Amador. La Feria Nacional de la Tierra es un evento que empezamos hace 21 años, es un evento en el cual tratamos de mostrar lo que se está haciendo en términos y en materia de sostenibilidad, de rescate de la biodiversidad, de mejora del medio ambiente para tratar de dejar un país mejor a las personas que nos vienen siguiendo por atrás. Nosotros las personas que estamos trabajando en la feria hemos estado participando de forma voluntaria y de forma gratuita porque creemos que Nicaragua se merece una oportunidad. Entonces ya estamos llegando a esta 21ª edición de la Feria Nacional de la Tierra. El día de ayer fue el lanzamiento oficial de la Feria Nacional de la Tierra, tenemos como 70 participantes inscritos, tenemos empresas del sector privado, académicos, ONGs, sectores recicladores de base, algunas comunidades locales que están trabajando por mejorar las condiciones del medio ambiente que tenemos en nuestro país y para dejar un mejor futuro a las generaciones que nos vienen siguiendo. Entonces, como te decía, tenemos como 70 participantes, aparte de colegios, estudiantes, jóvenes que llegan a participar, esperamos una afluencia de unas 10.000, 15.000 personas en el día que se celebra la feria, que coincide con la celebración del Día del Medio Ambiente, que es en el mes de junio. Entonces, ese día celebramos la feria en el Crown Plaza, tenemos acceso gratuito para todas las personas, guardando todas las medidas de bioseguridad y estaremos pudiendo ver ahí conferencias, debates entre diferentes sectores, académicos, empresarios. Amador destacó las buenas prácticas desde el sector privado para incidir en otras empresas, a que se unan a este tipo de iniciativas y motivar a reducir los impactos del cambio climático. Nosotros tenemos un trabajo que realizamos con los recicladores de base desde hace un montón de tiempo y hemos empezado a ver cada vez más una conciencia hacia el reciclaje en Nicaragua, algo que deberíamos estar haciendo todos los ciudadanos de Nicaragua. Pues en vez de agarrar una botella y tirarla a la calle, una botella plástica, mejor tal vez guardarla y depositarla en un cesto aparte para poderla entregar y que con esa botella plástica un reciclador pueda construir un mueble. Mira, lo más importante es que logramos articular esfuerzos que se están realizando y logramos que las empresas privadas tomen conciencia de la necesidad de mostrar lo que se está haciendo en términos de sostenibilidad y de recuperación del medio ambiente. Hace unos 15 años, por ejemplo, la gente lo único que decía es esta empresa es una depredadora natural porque están usando recursos para, usan agua para regar la caña, ¿verdad? Y hemos encontrado que la caña, al sembrarse y por hacer cada vez un uso más racional del recurso de agua, antes se usaban 25 galones de agua por minuto por manzana, hoy estamos usando 10 galones de agua por minuto por manzana y ese número tiende a bajar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias. Gracias.